Cuando muestra su verdadera naturaleza, Virgo, parece algo cómico, pero cuando critica, porque Virgo es un perfeccionista corrector de todo lo que hace, de todo lo que piensa. Anda asomado por allí, mirando no solo lo que él hace, mirando los defectos también de los demás. Eso lo hace, por ejemplo, a nivel de trabajo, excelentes supervisores, excelentes críticos de arte. ¿Cuándo se vuelve pesada esa naturaleza? Cuando viven criticando todo el día. Hay un tiempo para todo, dice el libro de la Iglesia Estés. No puedes estar todo el día corrigiendo a los demás porque te vuelves la mosca en la sopa. Usa esa capacidad tuya crítica también para abrir una ventanita y verte a ti mismo. Queridísimos Virgo, la crítica, primero contigo mismo. Mirémonos al espejo a ver qué tal lo estamos haciendo. Y una vez que hayamos trabajado en la escalera de la perfección, entonces sí es verdad que podremos criticar a otros con todo derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!